Si pudiera volver a nacer, pediría cada día amanecer Sorrido como cada vez, como algo que llame Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años, de cuánto es tu vida Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años, de cuánto es tu vida Por mucho que pasen los años, de cuánto es tu vida Su vida, su vida Por mucho que pasen los años, de cuánto es tu vida